Este es un helecho platicero y con este helecho muchas personas se confunden muchas veces porque le ven esta mancha debajo de las hojas y la confunden con hongos o con alguna plaga. No, esta es la parte en la que el platicero da la semilla. Esto es un polvillo, un polvillo como lo pueden ver aquí, aquí está en mis dedos queda impregnado de este polvillo el cual el viento se lo lleva y nace en las hendiduras de los árboles para que no se vayan a equivocar como a mí me pasó con un cliente que me llamó a decirme que el platicero se le había apestado porque en ese momento estaba empezando a echar la semilla. Bueno amigos ya lo saben entonces no hay problema con esas manchas que son semillas.